Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro canal Todo lo puede en Cristo mi tubo pez mi nombre es Karen Sofía Sánchez y hoy te grabamos un tema muy especial para ti que es quién soy y cómo puedo encontrarme primero, como jóvenes y adolescentes llega un momento en el que no tenemos identidad me hago entender, es como si nos dejásemos llevar por todo lo que hay en el mundo por nuestros amigos, si a ellos les gusta algo, a nosotros automáticamente nos gusta eso pero ahora, como jóvenes cristianos, si tú has conocido al Señor debes darte cuenta de algo, que lo que nos define no es el mundo, no es la moda no es lo que está como nuevo en la sociedad, sino lo que nos define es nuestra fe en Cristo Jesús hemos decidido seguir a Jesús, nos debe definir, no es lo que los demás crean no es lo que el mundo crea, los estándares que el mundo crea sino que lo que nos define es nuestra fe en el Señor ahora, vamos a ir a un pasaje de la Biblia muy bonito es en San Mateo 5.14, dice, vosotros sois la luz del mundo cuando nos definimos como cristianos y como jóvenes que amamos al Señor ahora tenemos que cambiar por completo nuestra forma de ser porque ya no estamos reflejando lo que el mundo quería que reflejáramos sino que empezamos a reflejar lo que el Señor quiere que nosotros transmitamos mediante nuestras vidas cuando empezamos a vivir para Cristo, cambia por completo nuestra manera de ver la vida empezamos a ver todo de una forma diferente empezamos a ver el mundo de una forma maravillosa empezamos a ver la vida de una manera importante y toma un lugar muy hermoso en la parte emocional, en la parte psicológica y en la parte total de todo nuestro ser empezamos a expresarnos de una forma diferente hablar del amor de Cristo empezamos a usar nuestra vida para agradar al Señor y no para agradar al mundo y agradar a las demás personas sino que nos empezamos a dar cuenta de nuestra verdadera identidad ahora, ¿tú qué te estás preguntando? ¿yo quién soy? ¿qué es lo que me define? tal vez estás en una iglesia o estás asistiendo a un lugar cristiano pero no estás totalmente identificado te digo algo, no tienes que dejarte llevar por lo que el mundo dice no tienes que dejarte llevar por lo que la ciencia dice ni por lo que los demás piensan de ti debes empezar a creer en que tú eres una criatura única y que tú te defines tal como eres pero tienes que definirte de la forma en la que el Señor quieres que seas así que por eso debes seguir al Señor, amarlo con todo tu corazón y reflejar al mundo lo que Dios quiere que tú lleves así que no digo más espero que esto te haya servido un poco para darte cuenta de quién eres y para qué estás hecho esta es la pequeña reflexión que te quería dejar nos vemos en un próximo video el Señor te bendiga grandemente y no olvides, Cristo te ama hasta luego